Chua, acuérdate Chua, acuérdate Chua, acuérdate Dios mío. ¡Aguén! 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 ¡Ayá! ¡Acuáldate! ¡YA! ¡ tecnología! ¡acuble! ¡ depumen el depumente! ¡Ellos están cuqu'sca душen! Pentagon 9, Duke-Knight ¡Y exactamente! Todos sí están cuqu its... Los tiguerones en la calle Díos los vores Díos que estás ratatátate Los tiguerones en la calle Díos quítan rating Y a la hora es la verdad, lo que tan cuquica Ellos tan cuquica, caca, caca Yo tengo la pasta, yo tengo el gas Tu mujer me lo quiere das Y yo le doy ratacutupla Aquí te lo mimpino y la popola tan allá No me vayas con esa que tu rata tan El cuero es toquincha y yo vengo a cingar Y la leche en la cara se la hago a tirar Ellos tan cuquica, tan tan cuquica Ellos tan cuquica, tan tan cuquica Caloca, 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 caloca